... Como siempre con mucho optimismo y esperando que transcurra con toda normalidad como debe ser un día que debe ser siempre como toda votación una fiesta de la democracia, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios con un día excelente en lo climático, pero seguramente va a ser para nosotros por lo menos un día largo. Ha mantenido características diferentes a lo que han sido las campañas habitualmente, ¿no? Primero transitamos las pasos saliendo, digamos, de las mayores restricciones de la pandemia y de cuarentena con un humor difícil en la sociedad. Creo que hoy esa es la diferencia, se nota en la sociedad otro humor, otro ambiente y creo que eso es muy saludable. En varias mesas están apareciendo boletas que se cambian en los cuartos oscuros, donde hay boletas nuestras que le faltan, por boletas que no son las legítimas, oficiales, que le falta el número y le falta también la inscripción candidato A. Estamos haciendo las denuncias pertinentes porque, lógicamente, en estos casos, ante lo que es una maniobra política, lógicamente, vamos a solicitar a la justicia que si aparecen estas boletas sea considerada la intención del votante al sufragar, ¿no? Que es lo que corresponde, porque claramente es una acción dolosa donde alguien se ha tomado el trabajo de imprimir boletas apócrifas. Pero bueno, son las cosas que a veces nos sorprenden, que hay gente que en vez de dedicarse concretamente a promover a sus candidatos o a su partido o a su fuerza política, piensa en cómo obstruir o generarle un problema al adversario, ¿no? Pero bueno, seguramente van a ser los menos, esperemos que sean casos aislados y que no aparezcan a lo largo del día otras situaciones como esta y si aparecen, que la justicia los considere y tenga en cuenta lo que normalmente se hace, que es la intención del votante al emitir el sufragio. ¡Gracias!